Va sacando la pelota Peñarol con Musto, Musto la juega para Gargano Gargano que puede abrir para Zeppellini que se muestra por el sector izquierdo por el medio va el Canario, la pelota va larga, por izquierda la corre Alonso ancho y largo de la cancha, la para Alonso, la pide atrás a Zeppellini, va hacia el medio pasa entre dos, se mete en el área, levanta el centro, ¡está! ¡El arquero gol! ¡Gol de Peñarol! El Canario Álvarez Martínez, la pelota que fue a buscar Alonso sobre la izquierda arrancó hacia el medio y metió el centro sobre el borde del área chica fue a buscarla el Canario, encabeció al medio del arco la pelota se le entreveró entre las manos y las piernas al arquero y terminó yendo hacia el arco para que Peñarol tome la delantera minuto 12, segundo tiempo, el Canario Peñarol 1, Villa Española 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Creo que los dos destaques principales que tiene la jugada es la acción de Alonso del pibe que no solo la hace bien sino que levanta con la pierna, con la de palo digamos la derecha, muy buen centro y después la falla del arquero porque en realidad el cabezazo de Álvarez, el Canario Álvarez no es ni fuerte ni esquinado, es suave y al medio, al cuerpo del arquero la pelota le termina pasando por abajo, una situación bastante extraña en la reacción del arquero y entonces te diría que es un gol casi a medias entre la acción de Alonso para la asistencia y el error del arquero para el gol Se juntaron los juveniles, Máximo Alonso para el Canario Agustín Álvarez Martínez el quinto del Canario en este torneo de apertura y el abrazo de Darío Rodríguez a Mauricio Larriera como para tranquilizarlo cuando se vienen dos cambios en el equipo de Villa Española Ahora lo que sucede es que Tizón recibió un corte después del golpe del Canario y lo que le piden los jugadores es una tarjeta roja no tanto en el banco de suplentes como algunos de los jugadores que están dentro de la cancha del Villa ¿Sabes qué le perdonó la vida? Le encajó un codazo de zurda en el medio del parietal lo podría haber echado perfectamente y se quedaba sin clásico se regaló el Canario Álvarez y se viene Nicolás García Sí, por la duda, no sea cosa de que no sea cosa que trabando una pelota cambie esto ahora va a Villa Española, le pegó Silva ¡Gol! 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 ¡Del Villa! ¡Del Villa! ¡Del Villa de Silva! Desde atrás de la mitad de la cancha le pegó largo un centro que fue con tanta fuerza que se le terminó metiendo arriba contra el ángulo izquierdo a Dawson empata Villa Española jugó con fuego jugó con fuego Peñaroli y se quema se quemó nomás ¡El golazo es de Villa Española! ¡El arquero Silva! 13 a 0 Si no lo sentís no lo entendés No es de una mente brillante pero varias veces le marqué al Barito Peñaroli parece tener el partido controlado pero la diferencia es un solo gol es jugar con fuego y le terminan haciendo un gol que es increíble o sea el arquero quiso tirar un centro Dawson sale mal o sea da los pasos adelante y queda pasadísimo de la pelota cuando vuelve no llega le tira el manotazo y la pelota se le termina metiendo por arriba increíble el partido que se le escapa de Peñarol Increíble también el festejo en el banco de suplentes de Villa Española el bigote López enloquecido también adentro de la cancha todos abrazar al arquero del Villa cuando se viene con la 34 Nicolás García el que se retira es el número 17 Valentín Rodríguez Dedicado presenta SD1 la tecnología que su empresa necesita optimiza las comunicaciones de su empresa reduciendo costos SD1 es dedicado 2-901-10-10 había dado 4 el árbitro veremos en definitiva en qué queda ahí viene Abascal frontal el pelotazo arriba va a buscar la pelota Cajelmacher se va afuera saque de meta para Villa Española y otro apunte Alvarito también para la vuelta la calentura de Kevin Dosson que se quedó ahí atrás del arco pateando los carteles no lo podía creer el arquero de Peñarol Vsur cumple 25 años y lo festeja con precios bajos todo el año ofertas exclusivas y en todas las categorías Vsur los supermercados 100% uruguayos y siempre con más locales a tu servicio volví a disfrutar de tu barrio presentá tu propuesta hasta el 14 de julio en montegreo.gub.u y barra presupuesto participativo presupuesto participativo ideas para volver a compartir ya estamos con tiempo cumplido la pelota la tiene Tizón Tizón que juega a la izquierda marca Canovio devuelve al medio ahí corre con falta y el árbitro lo va a terminar el árbitro lo termina el partido le protesta algún jugador cerca de Peñarol pero ahora Peñarol no tienen que preocuparse por este minuto de más o de menos que ha tenido el partido sino tienen que preocuparse por cómo jugaron durante más de 90 minutos el partido que fue realmente vergonzoso la actitud que tuvieron salvo algunos casos excepcionales terminó desembocando en algo que Gonzalo por allá por el minuto 20 del segundo tiempo decía mirá que va uno a cero solo el partido mirá que va solo uno a cero y Villa Española que no tenía fuerza para generar una situación propia de gol en un centro desde la mitad de la cancha del arquero Dawson salió mal un error y terminó metiéndose en el arco y empatando el partido Peñarol y quedando expuesto entre otras cosas a que los líderes plaza y nacional si ganan sus respectivos partidos le saquen cinco puntos y que entonces la victoria que consiguió el otro día frente a Torque que parecía tan valiosa ya no valga tanto ya no valga tanto porque acaba de dejar dos puntos que son inexplicables que no sé cómo cómo podrá de alguna manera explicar el técnico primero la decisión que tuvo de poner el equipo que puso y después los jugadores dentro de la cancha de jugar el partido que jugaron han empatado uno a uno Peñarol y Villa Española el arquero fue protagonista de Villa Española porque de alguna manera el gol del Canario Álvarez tuvo enorme responsabilidad en no controlar un cabezazo que parecía fácil de controlar por lo menos desde acá pero después en el final termina levantando un centro que termina metiéndose en el arco y dándole el empate a Villa Española final del encuentro Álvarez para Peñarol a los doce Silva para Villa Española en el minuto cuarenta y siete Peñarol ha dejado pasar qué decir qué decir te ha dejado pasar no un premio Alvarito está hablando Peralta el técnico Villa Española a ver trabajándolo esperando en bloque bajo trabajando el partido y bueno se dio de una forma ocasional pero pero bueno nos llevamos un punto importantísimo para el equipo más allá de cualquier planificación previa lo de Silva es absolutamente inesperado si no la verdad que fue fue un gol inesperado este por lo por cómo se dio este creo que en sí fueron fue un partido parejo y creo que hicimos un buen trabajo gracias bueno muchas gracias ahí estaba la palabra del técnico de Villa Española dejó correr algunos segundos porque seguramente se va a venir Mauricio Larriera porque bueno viene a ver ahí viene una especie de blooper lamentablemente pero no puedo reprochar nada a a esa pelota sobre todo al arquero a Kevin que bueno el partido pasado nos nos termina dando este la posibilidad de los tres puntos este fue algo medio increíble nos han pasado un montón de cuestiones que con esto espero que se cierren esas esas cuestiones que nos vienen pasando pero bueno no solo en el juego estoy hablando de otro tipo de cosas que hasta son hasta más importantes que el propio juego ¿a qué te referías con qué caos que es esto esto es un caos? claro que estábamos estábamos muy desordenados estábamos defendiendo muy mal cuando este se suponía que teníamos que tener mucha tranquilidad porque de hecho habíamos puesto jugadores para tener la pelota y que no no fuera tan caótico la forma en la que estamos defendiendo tan desordenada este bueno cometiendo faltas en zonas donde no la habitualmente no la cometemos y vas a sacar Alonso lo dejas genera el gol sí bueno son esos no sé a veces esos pálpitos o determinadas cuestiones porque tenía ciertas dudas esto cuando vamos a hacer cambios tenemos un montón de elementos en cuenta y bueno optamos por por darle amplitud con Alonso por izquierda porque si no quedaba este iba a quedar este cristian olivera a perfil cambiado y bueno aparte de Alonso hay una cuestión que me dijo un compañero cuando llegué al club que mejora mucho en los segundos tiempos entonces hay veces que hay que utilizar la intuición también ¿de cara al clásico qué? un sub total ¿cómo estamos? a ver bueno venimos bien en algunos aspectos pero venimos desfeccionando en otros porque vuelvo a repetir perdemos dos puntos de local este es un partido es otro campeonato ¿no? este partido que viene es un partido que es otro campeonato esperemos llegar de la mejor manera después de esto tendremos que recuperarnos en varios aspectos muchas gracias a ustedes bien ahí pasó la palabra de de la Riera qué tema ¿no? habrá mucho seguramente para las próximas horas pensando además en el partido del próximo fin de semana te quedo allí viendo a un jugador de Peñarol no me doy cuenta quién es Formiliano Alvarito Formiliano que está allí caminando a un costado del campo de juego no sé si va a hacer algún movimiento yo creo que sí porque tuvo el tema de que fue contacto de un positivo de coronavirus y por un par de días no pudo entrenar seguramente se queda haciendo algún trabajo intermitente o regenerativo bien bueno ha terminado el partido uno a uno fue el resultado final aquí en el campeón del siglo en la octava fecha del torneo de apertura Peñarol ganaba un partido que inexplicablemente ha terminado empatando final del encuentro a los doce el Canario Álvarez a los cuarenta y siete Silva el arquero de Villa Española de tiro libre desde atrás de la mitad de la cancha le dio el empate al equipo del Villa final de la noche aquí en el campeón del siglo final de la noche Gracias por ver el video.